El libro de Orantia Cuarta parte La vida y enseñanzas de Jesús Documento 130 En el camino a Roma La gira por el mundo romano Consumió la mayor parte Del vigésimo octavo Y todo el vigésimo noveno años De la vida de Jesús en la tierra Jesús y los dos nativos de la India Gonod y su hijo Ganit Salieron de Jerusalén por la mañana Del domingo 26 de abril del año 22 Después de Jesucristo La gira procedió según se la había programado Jesús se despidió del padre y el hijo En la ciudad de Charax En el Golfo Pérsico El día 10 de diciembre Del siguiente año 23 después de Jesucristo Saliendo de Jerusalén Por el camino de Jope Llegaron a Cesarea Donde se embarcaron para Alejandría Desde Alejandría navegaron Hasta la Sea en Creta Siguieron desde Creta Por Mar hasta Cartago Haciendo escala en Sirene En Cartago tomaron un barco Para Neápolis Que hizo escala en Malta Siracusa y Mesana Desde Neápolis Se dirigieron a Capua Y desde allí A Roma por la vía Apia Al cabo de su estadía en Roma Fueron por tierra a Tarento Donde se hicieron a la vela para Atenas Haciendo escala en Nicópolis Y Corinto Desde Atenas Fueron a Éfeso Vía Troas Y desde Éfeso Por barco a Chipre Parándose en Rodas Permanecieron en Chipre Recorriendo la isla Y descansando Por un periodo prolongado de tiempo Antes de zarpar Hacia Antioquía Una vez en Antioquía Siguieron viaje hacia el sur Hasta Sidón Y de allí a Damasco Desde Damasco Viajaron con una caravana A la Mesopotamia Pasando por Tapsakos Y Larisa Pasaron un periodo en Babilonia Visitaron Ur Y otros lugares Y luego fueron a Susa Desde Susa Procedieron a Charax Donde Gonod y Ganit Se embarcaron para la India Durante un periodo de trabajo De cuatro meses en Damasco Jesús había adquirido Los rudimentos del idioma Que hablaban Gonod y Ganit Mientras estuvo allí Dedicó gran parte de su tiempo A traducir del griego A uno de los idiomas de la India Siendo asistido en este trabajo Por un hombre oriundo Del distrito natal de Gonod En el curso de esta gira mediterránea Jesús pasaba aproximadamente Mediodía en función de tutor de Ganit E intérprete de Gonod En las entrevistas de negocios Y encuentros sociales de este El resto del día Estaba a su disposición Y lo dedicaba a Jesús A relacionarse personalmente Con sus semejantes A entablar las estrechas relaciones Con los mortales de este mundo Las cuales tanto caracterizaron Sus actividades de estos años Y inmediatamente precedentes A su ministerio público Jesús conoció pues Por observación directa De primera mano Y por contacto real La más elevada civilización material E intelectual Del occidente y del levante De Gonod y su brillante hijo Mucho aprendió sobre la civilización Y la cultura de la India Y de la China Porque Gonod Que era ciudadano de la India Había hecho tres largos viajes Al imperio de la raza amarilla Ganit, el joven Aprendió mucho de Jesús Durante esta larga E íntima asociación Llegaron a tenerse Mucho afecto mutuo Y el padre del muchacho Trató de persuadir a Jesús En muchas ocasiones De que los acompañara Cuando regresaran a la India Pero Jesús siempre Rehusó la invitación Alegando que Era menester volver A su familia en Palestina 1. En Jope Discurso sobre Jonás Durante su estadía en Jope Jesús conoció a Gadía Un intérprete filisteo Que trabajaba para un tal Simón Curtidor Los agentes de Gonod En Mesopotamia Habían hecho muchos negocios Con este Simón Por eso Gonod Y su hijo Deseaban visitarlo Camino a Cesarea En el curso de esta visita En Jope Jesús y Gadía Se hicieron buenos amigos El joven filisteo Buscaba la verdad Jesús era el dador De la verdad Él era la verdad Para esa generación En Orantia Cuando un gran buscador De la verdad Se encuentra Con un gran dador De la verdad Se produce un esclarecimiento Grande y liberador Nacido de la experiencia De la nueva verdad Cierto día Cuando Después de la cena Deambulaban Jesús Y el joven filisteo Por la orilla del mar Gadía Sin saber que este Escriba de Damasco Era tan versado En las tradiciones hebreas Señaló a Jesús El embarcadero Desde el cual Supuestamente Se había embarcado Jonás En su desafortunado Viaje a Tarsis Al concluir sus comentarios Le preguntó El joven a Jesús ¿Pero crees tú Que el gran pez Realmente se tragó a Jonás? Jesús percibió Que esta tradición Había influido Tremendamente Sobre la vida Del joven Y que la contemplación De este episodio Le había inculcado La idea disparatada De tratar De escapar Al deber Por lo tanto Jesús Nada dijo Que pudiera destruir Repentinamente Los cimientos De las motivaciones Actuales de Gadía Para la vida práctica Al responder A su pregunta Jesús dijo Amigo mío Todos nosotros Somos como Jonás Con una vida Que hemos de vivir De acuerdo Con la voluntad De Dios Y cada vez Que intentamos Escapar al deber Que nos impone La vida diaria Fugándonos Hacia remotas tentaciones Nos ponemos Al instante En las manos De aquellas influencias Que no están regidas Por los poderes De la verdad Ni por la fuerza De la justicia Escapar al deber Es sacrificar La verdad Escapar al servicio De la luz Y la vida Solo puede conducir A esos penosos conflictos Con las difíciles Ballenas Del egoísmo Que llevan A la larga A la oscuridad Y la muerte A menos que Estos Jonás Que han abandonado A Dios Sepan volver Su corazón Aún En los momentos En que se encuentren Sumergidos En la más profunda Desesperación En procura De Dios Y de su bondad Y cuando tales Almas afligidas Buscan sinceramente A Dios Hambrientas de verdad Y sedientas de justicia Nada podrá Retenerlas más En cautiverio Sea cual fuere El abismo En el que Puedan haber caído Cuando buscan La luz De todo corazón El Espíritu Del Señor Dios del cielo Las librará De su cautiverio Las circunstancias Malignas de la vida Las arrojarán A la tierra firme De las nuevas oportunidades Para un servicio Renovado Y una vida Más sabia Mucho conmovió A Gadía La lección De Jesús Y siguieron Conversando Junto a la orilla Del mar Hasta muy entrada La noche Y antes de irse A sus respectivos Albergues Oraron juntos Y el uno Por el otro Este mismo Gadía Escucharía Posteriormente Los sermones De Pedro Convirtiéndose En un profundo Creyente En Jesús De Nazaret Y celebrando Cierta noche En casa De Dorcas Un memorable Debate Con Pedro También tuvo Gadía Mucho que ver Con la decisión Final de Simón El rico Mercader De cueros De abrazar El cristianismo De acuerdo Con el permiso Que se nos ha dado En este relato De la obra Personal de Jesús Con sus semejantes Mortales Durante la gira Por el Mediterráneo Traduciremos Libremente Sus palabras A una Fraseología Corriente Usada En Urantia Al tiempo De esta presentación La última visita De Jesús Con Gadía Tuvo que ver Con una discusión Sobre el bien Y el mal Este joven Filisteo Estaba Bastante atribulado Por la sensación De injusticia Que le producía La presencia Del mal Conviviendo Con el bien En el mundo Decía ¿Cómo puede ser Que Dios Si es infinitamente Bueno Permita que Suframos Las penas Del mal? Después de todo ¿Quién crea El mal? En aquellos tiempos Muchos aún creían Que Dios Es el creador Tanto del bien Como del mal Pero Jesús Nunca enseñó Tal concepto Falaz Al responder Esta pregunta Dijo Jesús Hermano mío Dios Es amor Por tanto Él debe ser bueno Y su bondad Es tan grande Y real Que no puede Contener las cosas Pequeñas E irreales Del mal Dios Es tan positivamente Bueno Que absolutamente No hay cabida Alguna En él Para el mal Negativo El mal Es la elección Inmadura Y el desliz Irracional De los que se resisten A la bondad Rechazan la belleza Y traicionan La verdad El mal Solo es La inadaptación De la inmadurez O la influencia Disociadora Y distorsionadora De la ignorancia El mal Es la oscuridad Inevitable Que pisa los talones Del necio rechazo De la luz El mal Es lo tenebroso Y lo falso Y Si se le abraza Conscientemente Y se le endosa Voluntariamente Se convierta En pecado Tu padre celestial Al dotarte De la facultad De elegir Entre la verdad Y el error Creó El negativo potencial Del camino positivo De la luz Y la vida Pero tales errores Del mal Son realmente Inexistentes Hasta el momento En que una criatura Inteligente Los quiere existir Mediante un acto Equivocado Al seleccionar Él La manera de vivir Esos males Posteriormente Son exaltados A la categoría De pecado Por elección Consciente Y deliberada De esa misma Criatura Obstinada Y rebelde Es por esto Que nuestro Padre celestial Permite que el bien Y el mal Marchen Uno al lado Del otro Hasta el fin De la vida Así como La naturaleza Permite Que el trigo Y la cizaña Crezcan juntos Hasta el momento De la ciega Gadía Quedó plenamente Satisfecho Con la respuesta De Jesús A su pregunta Después de la discusión Que mantuvieron Aclaró en su mente El verdadero significado De estas importantes Declaraciones 2. Encesarea Jesús y sus amigos Se quedaron En cesarea Más tiempo De que esperaban Porque se descubrió Que una De las aspas Gigantes Del timón De la nave En la que pensaban Embarcarse Corría peligro De quebrarse El capitán Decidió Permanecer En puerto Mientras fabricaban Una aspa nueva Y puesto Que había escasez De carpinteros Hábiles Para esta tarea Jesús Se ofreció Para ayudar Por las noches Jesús Y sus amigos Caminaban Por la hermosa Muralla Que formaba El paseo Costanero Alrededor del puerto Ganit Se interesó Mucho En la explicación De Jesús Sobre el sistema De aguas públicas De la ciudad Y la técnica Por la cual Se utilizaban Las mareas Para lavar Las calles Y alcantarillas De la ciudad Mucho impresionó A este joven De la India El templo De Augusto Situado En una elevación Y rematado Por una estatua Colosal Del emperador Romano La segunda tarde De su estadía Los tres Asistieron A una función En el enorme Amfiteatro Que podía acomodar A 20 mil personas Y esa misma noche Fueron a ver Un drama griego En el teatro Fueron estos Los primeros Espectáculos De este tipo Que Ganit Jamás había presenciado Y mucho Le preguntó A Jesús Acerca de ellos Por la mañana Del tercer día Visitaron formalmente El palacio Del gobernador Porque Cesarea Era la capital De Palestina Y la residencia Del procurador romano En la posada Donde se hospedaban También se alojaba Un mercader De Mongolia Y puesto que Este hombre De lejano oriente Hablaba griego Bastante bien Jesús varias veces Conversó con él Largamente Este hombre Quedó muy impresionado Con la filosofía De la vida De Jesús Y nunca olvidó Sus sabias palabras Vivir una vida celestial Mientras Está en la tierra Mediante la diaria Sumisión A la voluntad Del Padre Celestial Este mercader Era un taoísta Y por eso Había llegado A ser un firme Creyente En la doctrina De una deidad universal Al regresar Al regresar a Mongolia Comenzó a enseñar Estas verdades Avanzadas A sus vecinos Y a sus asociados De negocios Y como resultado Directo De tales actividades Su hijo mayor Decidió Hacerse sacerdote taoísta Este joven Ejerció Una gran influencia Al propagar La verdad avanzada Durante toda su vida Y fue sucedido Por un hijo Y luego por un nieto Quienes Asimismo Fueron devotamente Leales a la doctrina Del Dios único El supremo gobernante Del cielo Aunque la rama oriental De la iglesia cristiana Primitiva Que tenía su centro En Filadelfia Se atuvo Más fielmente A las enseñanzas De Jesús Que hicieron los hermanos En Jerusalén Es lamentable Que no hubiera un Pedro Que fuera a China O un Pablo Que viajara a la India Países en los cuales El terreno espiritual Por ese entonces Era tan favorable Para plantar la semilla Del nuevo evangelio Del reino Estas mismas enseñanzas De Jesús Tal como fueron sostenidas Por los filadelfianos Habrían suscitado En los pueblos asiáticos Tan espiritualmente hambrientos El mismo interés Inmediato e intenso Que suscitaran Los sermones de Pedro Y Pablo En el oeste Uno de los jóvenes Que cierto día Trabajaban con Jesús En la construcción Del aspa Se mostró muy interesado En las palabras Que él hablaba Hora tras hora Mientras que trabajaban En el astillero Al sugerir Jesús Que el Padre Celestial Se interesaba Por el bienestar De sus hijos En la tierra Este joven griego Anaxando Dijo Si los dioses Si los dioses Se interesan en mí ¿Por qué no alejan Al capataz cruel E injusto Que está a cargo De este taller? Se sorprendió Cuando Jesús replicó Puesto que conoces Los caminos De la amabilidad Y valoras La justicia Tal vez los dioses Han puesto Este hombre equivocado Cerca de ti Para que le conduzcas Por un mejor camino Tal vez seas tú La sal Que ha de hacer A este hermano Más agradable Para el gusto De todos los demás hombres Es decir Si no has perdido Tu sabor Así como están Las cosas Este hombre es tu amo Porque sus modos Malvados Ejercen una influencia Desfavorable Sobre ti ¿Por qué no afirmar Tu señorío Sobre el mal Por virtud Del poder De la bondad Convirtiéndote así Tú en el amo En relación Entre vosotros dos Puedo predecir Que el bien Que hay en ti Podría vencer El mal Que hay en él Si le dieras Una oportunidad Ecuánime y viva No hay aventura Más apasionante En el curso De la existencia mortal Que el regocijo De actuar Como socio De la vida material Que se une Con la energía espiritual Y la verdad divina En una de sus luchas Victoriosas Contra el error Y el mal Es una experiencia Maravillosa Y transformadora Tornarse En el canal viviente De la luz espiritual Que ha de iluminar Al mortal Que permanece En la oscuridad espiritual Si estás más bendecido Con la verdad Que este hombre Su necesidad Debería ser Para ti Un desafío No por cierto Eres el cobarde Que parado A la orilla del mar Puede mirar Como perece Un semejante Que no sabe nadar Cuanto más valiosa Es el alma De este hombre Que se debate En las tinieblas Comparada con su cuerpo Que se ahoga en el mar Mucho conmovieron A anaxando Las palabras de Jesús Poco después Le refirió a su jefe Lo que Jesús Le había dicho Y esa misma noche Juntos fueron En busca de Jesús Para que los aconsejara Sobre el bienestar De sus almas Con el tiempo Después de que se proclamó En cesarea El mensaje cristiano Estos dos hombres Uno griego Y el otro romano Creyeron En los sermones De Felipe Y serían miembros Prominentes De la iglesia Que él fundó Más tarde Este joven griego Fue nombrado El ayudante De un centurión romano Cornelio Que se hizo creyente A través del ministerio De Pedro A anaxando Continuó ministrando La luz A los que habitaban En las tinieblas Hasta los tiempos De la encarcelación De Pablo En cesarea Entonces Pereció por accidente En la gran matanza De 20 mil judíos Mientras estaba socorriendo A los que sufrían Y a los moribundos Por esta época Ganit Había empezado A darse cuenta De que su tutor Empleaba sus ratos De ocio En este ministerio personal Poco común Para con sus semejantes Y el joven indio Decidió descubrir El motivo De esta actividad Incesante Preguntó ¿Por qué te ocupas Continuamente De hablar con extraños? Y Jesús respondió Ganit Ningún hombre Es extraño Para el que conoce a Dios En la experiencia De encontrar al Padre En el cielo Descubres que Todos los hombres Son tus hermanos Y ¿Qué tiene de raro Que uno se regocije Con el encuentro Con un hermano Recién descubierto? Conocer A nuestros hermanos Y hermanas Entender sus problemas Y aprender A amarlos Es la suprema Experiencia De la vida Fue esta Una conversación Que duró Hasta bien entrada La noche En el curso De la cual El joven Le pidió a Jesús Que le explicara La diferencia Entre la voluntad De Dios Y ese acto Mental humano De elección Que también Se llama voluntad En sustancia Jesús dijo La voluntad De Dios Es el camino De Dios El asociarse Con la elección De Dios Frente a cualquier Alternativa potencial Hacer la voluntad De Dios Por lo tanto Es la experiencia Progresiva De llegar A parecerse Cada vez más A Dios Y Dios Es el origen Y el destino De todo lo que es Bueno Y bello Y verdadero La voluntad Del hombre Es el camino Del hombre La suma Y sustancia De lo que el mortal Elige ser Y hacer La voluntad Es la deliberada Elección De un ser Autoconsciente Que lleva A una decisión Conducta Basada En una reflexión Inteligente Esa tarde Jesús y Ganit Se habían divertido Jugando con un perro Pastor muy inteligente Y Ganit Quería saber Si el perro Tenía alma Si tenía voluntad Y en respuesta A sus preguntas Jesús dijo El perro Tiene una mente Que puede conocer Al hombre material Su amo Pero no puede conocer A Dios Que es espíritu Por lo tanto El perro No posee Una naturaleza espiritual Y no puede disfrutar De una experiencia espiritual El perro Puede tener Una voluntad Derivada De la naturaleza Y aumentada Por el adiestramiento Pero tal poder De la mente No es una fuerza espiritual Ni es comparable A la voluntad humana Porque no es Reflexiva No es el resultado De la discriminación De significados Más elevados Y morales O de la elección De valores espirituales Y eternos Es la posesión De estos poderes De discriminación espiritual Y de elección De la verdad Lo que hace Al hombre mortal Un ser moral Una criatura Dotada con los atributos De la responsabilidad espiritual Y el potencial De la supervivencia eterna Jesús sigue explicando Que es la ausencia De tales poderes mentales Lo que hace para siempre Imposible al mundo animal Desarrollar un lenguaje En el tiempo O experimentar Algo que se parezca A la supervivencia De la personalidad En la eternidad Como resultado De la lección De este día Ganit No creyó nunca más En la transmigración De las almas humanas A los cuerpos De los animales Al día siguiente Ganit Discutió de todo esto Con su padre Y fue en respuesta A una pregunta De Gonod Que Jesús explicó Que Las voluntades humanas Que están tan solo Dedicadas A tomar decisiones Temporales Relativas A los problemas Materiales De la existencia animal Están condenadas A perecer En el tiempo Las que toman Sinceras decisiones Morales Y elecciones espirituales Incondicionadas Se van así Identificando Progresivamente Con el espíritu Residente Y divino Y por esto Están transformándose Así Cada vez más En los valores De la supervivencia Eterna Progresión interminable De servicio divino Fue este mismo día Que oímos Por primera vez Esa verdad monumental Que Puesta en términos Modernos Significaría La voluntad Es esa manifestación De la mente humana Que capacita A la conciencia Subjetiva A expresarse objetivamente Y a experimentar El fenómeno De aspirar A ser semejante A Dios Y es En este mismo sentido En que todo ser humano Reflexivo Y de mente espiritual Puede llegar a ser Creativo 3. En Alejandría La estadía en Cesarea Había estado plena De acontecimientos Cuando estuvo listo El barco Jesús y sus dos amigos Zarparon hacia Alejandría En Egipto Un día Al mediodía La travesía Fue sumamente agradable Para los tres Ganid Estaba encantado Con el viaje Y mantenía a Jesús Ocupado Contestando a sus preguntas Según se acercaban Al puerto de la ciudad El joven Se emocionó Al ver El gran faro De faros Situado En la isla Que Alejandro Había unido Por un malecón Con la tierra firme Creando de este modo Dos magníficos puertos Y haciendo por tanto De Alejandría La encrucijada De las rutas Comerciales marítimas De África Asia Y Europa Este gran faro Era una de las siete Maravillas del mundo Y fue el precursor De todos los faros Sus siguientes Se levantaron temprano Por la mañana Para contemplar Este formidable Dispositivo Salvavidas Creado por el hombre Y en medio De las exclamaciones De Ganid Jesús dijo Y tú Hijo mío Serás como este faro Cuando regreses A la India Aun cuando tu padre Ya no sea Llegarás A ser la luz De vida Para los que estén A tu alrededor En la oscuridad Mostrando A todo el que lo desee El camino seguro Para llegar Al puerto De la salvación Apretándole la mano A Jesús Ganid le dijo Lo seré Nuevamente anotamos Que los primeros maestros De la religión cristiana Cometieron un grave error Al concentrarse Tan exclusivamente En la civilización occidental Del mundo romano Las enseñanzas de Jesús Como las Os hermanos creyentes De Mesopotamia En el siglo primero Habrían sido recibidas Prontamente Por los diversos grupos De religionistas asiáticos A las cuatro horas De desembarcar Ya estaban instalados Cerca del extremo oriental De la larga y amplia avenida De unos 30 metros De ancho Y 8 kilómetros de largo Que cruzaba Esta ciudad De un millón de habitantes Hasta sus límites Occidentales Después de recorrer A vuelo de pájaro Las principales atracciones De la ciudad La universidad El museo La biblioteca El mausoleo imperial De Alejandro El palacio El templo de Neptuno El teatro Y el gimnasio Gonod se dedicó A sus negocios Mientras Jesús y Ganit Fueron a la biblioteca La más grande del mundo Había aquí Cerca de un millón De manuscritos De todo el mundo civilizado Grecia Roma Palestina Partia India China E incluso De Japón En esta biblioteca Ganit Vio la colección Más grande De literatura India De todo el mundo Y durante toda su estadía En Alejandría Pasaban ellos un rato En este lugar Todos los días Jesús le contó a Ganit Que las escrituras hebreas Habían sido traducidas Al griego En este lugar Mucho hablaron De todas las religiones Del mundo Esforzándose Jesús En señalar A esta mente joven La verdad que se podía Encontrar en cada una Añadiendo siempre Pero Yahvé Es el Dios Que fue desarrollado De las revelaciones De Melquisedec Y del pacto Con Abraham Los judíos Fueron la progenie De Abraham Y posteriormente Ocuparon la misma tierra Donde Melquisedec Había vivido Y enseñado Y desde la cual Envió maestros A todo el mundo Y su religión Finalmente Representó Un reconocimiento Más claro Del Señor Dios De Israel Como Padre Universal En el cielo Que ninguna Otra religión Del mundo Bajo la dirección De Jesús Ganit Hizo una recopilación De las enseñanzas De todas las religiones Del mundo Que reconocían Una Deidad Universal Aunque pudieran Otorgar mayor O menor reconocimiento También A Deidades Subordinadas Después de mucha discusión Jesús y Ganit Decidieron Que los romanos No tenían ningún Dios verdadero En su religión Que su religión Era poco más Que el culto Al emperador Llegaron a la conclusión De que los griegos Habían desarrollado Una filosofía Pero difícilmente Una religión Con un Dios personal Descartaron Los cultos De misterio Debido a la confusión De su multiplicidad Y a que los variados Y a que los variados Y a que los variados conceptos De Deidad Parecían derivarse De otras religiones Y de las religiones Más antiguas Aunque estas traducciones Fueron hechas En Alejandría Ganit No arregló Estas elecciones Y les añadió Sus propias conclusiones Personales En forma final Sino hasta cerca Del fin de su estadía En Roma Mucho le sorprendió Descubrir Que los mejores autores Del mundo De literatura sagrada Todos reconocían Más o menos claramente La existencia De un Dios eterno Y concordaban Respecto al carácter De este Dios Y su relación Con el hombre mortal Jesús y Ganit Pasaron mucho tiempo En el museo Durante su estadía En Alejandría Este museo No era una colección De objetos raros Sino más bien Una universidad De bellas artes Ciencia Y literatura Profesores eruditos Dictaban clases diarias Allí Y en aquellos tiempos Este era el centro Intelectual Del mundo occidental Todos los días Jesús interpretaba Las conferencias Para Ganit Cierto día Durante la segunda semana El joven Exclamó Maestro Josué Sabes más Que estos profesores Debes levantarte Y decirles Las grandes cosas Que me has enseñado Están unnubilados Por pensar demasiado Yo hablaré Con mi padre Para que así lo disponga Jesús sonrió Y le dijo Eres un alumno Admirador Pero estos maestros No están dispuestos A que tú Y yo Les enseñamos nada El orgullo De la erudición No espiritualizada Es cosa tradicionera En la experiencia humana El verdadero maestro Mantiene su integridad Intelectual Tan solo Si sigue siendo Un aprendiz Alejandría Era el crisol De las culturas Del occidente Y la ciudad Más grande Y magnífica Del mundo Después de Roma Aquí estaba La sinagoga judía Más grande Del mundo El asiento Del gobierno Del sanedrín Alejandrino Los 70 Ancianos dirigentes Entre los muchos hombres Con quienes Gonod Hizo transacciones Mercantiles Había cierto Banquero judío Alejandro Cuyo hermano Filón Era un famoso Filósofo religioso De esa época Filón Estaba empeñado En la laudable Pero extremadamente Difícil tarea De armonizar La filosofía griega Con la teología Hebrea Ganid y Jesús Conversaron mucho Acerca De las enseñanzas De filón Y esperaban asistir A algunas de sus Conferencias Pero durante todo El periodo De su estadía En Alejandría Este famoso Judío Helenista Yacía en cama Enfermo Mucho había En la filosofía griega Y en la doctrina De los estoicos Que Jesús Recomendó a Ganid Pero le inculcó Al muchacho La verdad De que estos Sistemas de creencia Así como las enseñanzas De las doctrinas Indefinidas De algunos De su propio pueblo Eran religiones Solo en el sentido De que conducían A los hombres A encontrar a Dios Y a disfrutar La experiencia viviente De conocer al eterno 4. El discurso Sobre la realidad La noche Antes de su partida De Alejandría Ganid y Jesús Tuvieron una larga Conversación Con uno de los Profesores de gobierno En la universidad El profesor Dio una conferencia Sobre las doctrinas De Platón Jesús Actuó de intérprete Para el erudito Maestro griego Pero sin contribuir Ninguna enseñanza Propia Para refutar La filosofía griega Gonod Se encontraba Fuera de la casa Esa noche Ocupado En asuntos De negocios Por consiguiente Después de la partida Del profesor El maestro Y su discípulo Tuvieron un largo Y abierto diálogo Sobre las doctrinas De Platón Si bien Jesús prestó Una aprobación Limitada A algunas De las enseñanzas Griegas Sobre la teoría De que las cosas Materiales del mundo Eran tan solo Reflejos vagos De las realidades Espirituales Invisibles Pero más sustanciales Intentaba establecer Cimientos más sólidos Para el pensamiento Del joven Por eso se embarcó En una larga Dicertación Sobre la naturaleza De la realidad En el universo En sustancia Y en expresión Moderna Jesús dijo a Ganit El origen De la realidad Universal Es el infinito Las cosas Materiales De creación Finita Son las repercusiones Espaciotemporales Del modelo Paradisiaco Y de la mente Universal Del Dios Eterno La causación En el mundo Físico La autoconciencia En el mundo Intelectual Y el yo Progresivo En el mundo Espiritual Estas realidades Proyectadas De escala Universal Combinadas En conexión Eterna Y experienciadas Con perfección De cualidad Y divinidad De valor Constituyen La realidad Del supremo Pero en el universo Siempre cambiante La personalidad Original De la causación La inteligencia Y la experiencia Espiritual Es inmutable Y absoluta Todas las cosas Incluso En un universo Eterno De valores Y limitados Y cualidades divinas Pueden cambiar Y a menudo cambian Excepto Los absolutos Y aquello Que haya alcanzado El estado físico La adopción Intelectual O la identidad Espiritual Que es absoluto El más alto nivel Al cual puede llegar Una criatura Finita Es el reconocimiento Del padre Universal Y el conocimiento Del supremo Aún entonces Tales seres Con destino De finalidad Siguen experienciando Cambios En los movimientos Del mundo físico Y en sus fenómenos Materiales Asimismo Permanecen Conscientes De la progresión Del yo En su continua Ascensión Del universo Espiritual Y de conciencia Cada vez mayor En su precesión Cada vez más profunda Del cosmos Intelectual Y su reacción Al mismo Solo En la perfección Armonía Y unanimidad De la voluntad Puede la criatura Llegar a ser Una Con el creador Y tal estado De divinidad Solo se puede Alcanzar Y mantener Mediante el continuo Vivir De la criatura En el tiempo Y en la eternidad Conformando Constantemente Su voluntad Personal Infinita A la voluntad Divina Del creador Siempre Debe ser Supremo En el alma Y dominar En la mente De un hijo Ascendente De Dios El deseo De hacer La voluntad Del padre Jamás Podrá Un tuerto Visualizar La profundidad De la perspectiva Igualmente No podrán Los materialistas Científicos Tuertos Ni los místicos Y alegoristas Espirituales Tuertos Visualizar Correctamente Ni comprender Adecuadamente Las verdaderas Profundidades De la realidad Del universo Todos los valores Auténticos De la experiencia De la criatura Se ocultan En la profundidad Del reconocimiento La causación Sin mente No puede desarrollar Lo refinado Y lo complejo A partir de lo burdo Y lo simple Tampoco puede La experiencia Sin espíritu Evolucionar Los caracteres divinos De eterna Supervivencia A partir De las mentes Materiales De los mortales Del tiempo El único Atributo Del universo Que caracteriza De manera Ten exclusiva A la deidad Infinita Es la inacabable Dotación Creadora De la personalidad Que puede Sobrevivir En un progresivo Logro De la deidad La personalidad Es esa dote Cósmica Esa fase De la realidad Universal Que puede Coexistir Con cambios Ilimitados Y al mismo tiempo Conservar su identidad En la presencia Misma De todos estos Cambios Y para siempre Después La vida Es una adaptación De la causación Cósmica Original A las demandas Y posibilidades De las situaciones Universales Y llega a existir Por medio De la acción De la mente Universal Y de la activación Por la chispa Espiritual De Dios Que es Espíritu El significado De la vida Es su adaptabilidad El valor De la vida Es su capacidad De progresar Incluso Hasta las alturas De la concientización De Dios La mala adaptación De la vida Autoconsciente Al universo Produce La desarmonía Cósmica La divergencia Final De la voluntad De la personalidad A partir de las tendencias De los universos Termina En el aislamiento Intelectual Y la segregación De la personalidad La pérdida Del espíritu Conductor Residente Se sobreviene En forma De cesación Espiritual De la existencia Por consiguiente La vida inteligente Y progresiva Es en sí misma Y por sí misma Prueba Incontrovertible De la existencia De un universo Con un fin Determinado Que expresa La voluntad De un creador Divino Y esta vida En su conjunto Lucha por alcanzar Valores más altos Siendo su meta final El padre universal Solo en cuestión De grado Es la mente Del hombre Superior A la del nivel Animal Aparte De las ministraciones Más elevadas Y cuasi espirituales Del intelecto Por lo tanto Los animales Careciendo De la facultad De adoración Y de sabiduría No pueden experimentar La superconciencia La conciencia De la conciencia La mente animal Solo tiene conciencia Del universo objetivo El conocimiento Es la esfera De la mente material O discernidora De los hechos La verdad Es el dominio Del intelecto Espiritualmente dotado Que está consciente De conocer a Dios El conocimiento Se puede demostrar La verdad Se experimenta El conocimiento Es una posesión De la mente La verdad Una experiencia Del alma Del yo En progresión El conocimiento Es una función Del nivel No espiritual La verdad Es una fase Del nivel mental Espiritual De los universos El ojo De la mente material Percibe Un mundo De conocimiento Sobre los hechos El ojo Del intelecto Espiritualizado Discierne Un mundo De valores Verdaderos Estos dos puntos De vista Sincronizados Y armonizados Revelan El mundo De la realidad En el cual La sabiduría Interpreta Los fenómenos Del universo En términos De la experiencia Personal progresiva El error El mal Es el castigo De la imperfección Las cualidades Las cualidades De la imperfección A los hechos De una falsa Adaptación Se revelan En el nivel Material Mediante la observación Crítica Y el análisis Científico En el nivel Moral Por la experiencia Humana La presencia Del mal Constituye La prueba De las imprecisiones De la mente Y de la falta De madurez Del yo Evolutivo El mal Es Por lo tanto También una medida De la imperfección En la interpretación Del universo La posibilidad De cometer errores Es inherente A la adquisición De la sabiduría El esquema De progreso Desde lo parcial Y lo temporal A lo completo Y lo eterno Desde lo relativo E imperfecto A lo final Y perfeccionado El error Es la sombra Del estado relativo De lo incompleto Que necesariamente Debe caer Sobre la senda Ascendente Universal Del hombre Hacia la perfección Del paraíso El error El mal No es una cualidad Real en el universo Es simplemente La observación De una relatividad En el hecho De que la imperfección De lo finito Y los niveles Ascendentes Del supremo Y el último Están relacionados Aunque Jesús Dijo esto Al joven En el idioma Más apropiado Para su comprensión Al final De la exposición Gani tenía Los párpados Pesados Y pronto Cayó presa Del sueño A la mañana Siguiente Se levantaron Temprano Para subir Al barco Rumbo A la sea En la isla De creta Pero antes De embarcarse El manseo Aún tenía Otras preguntas Por hacer Acerca del mal A las cuales Jesús replicó El mal Es un concepto De la relatividad Surge De la observación De las imperfecciones Que aparecen En la sombra Proyectada Por un universo Finito De cosas Y seres A medida Que tal cosmos Oscurece La luz Viviente De la expresión Universal De las realidades Eternas Del único Infinito El mal Potencial Es inherente Al estado Necesariamente Incompleto De la revelación De Dios Como expresión Espacio Temporalmente Limitada De la infinitud Y la eternidad El hecho De lo parcial En presencia De lo completo Constituye La relatividad De la realidad Crea la necesidad De la elección Intelectual Y establece Niveles de valor De reconocimiento Y respuesta Espiritual El concepto Incompleto Infinito Del infinito Mantenido Por la mente Temporal Y limitada De la criatura Es En sí mismo Y por sí mismo Mal potencial Pero el error Cada vez más amplio De la deficiencia Injustificada En una rectificación Espiritual Razonable De estas Desarmonías Intelectuales E insuficiencias Espirituales Originalmente Intinerentes Equivale A la realización Del mal Actual Es decir El mal Llano potencial Todos los conceptos Estáticos Muertos Son potencialmente Malignos La sombra finita De la verdad Relativa Y viviente Está en continuo Movimiento Los conceptos Estáticos Invariablemente Atrazan La ciencia La política La sociedad Y la religión Los conceptos Estáticos Pueden representar Cierto conocimiento Pero les falta Sabiduría Y están desprovistos De verdad Pero no permitas Que el concepto De relatividad Tanto te desoriente Que no puedas Reconocer La coordinación Del universo Bajo la guía De la mente cósmica Y su control Estabilizado Por la energía Y el espíritu Del supremo 5. En la isla De Creta Los viajeros No tenían más Que un propósito Al ir a Creta Y ese era Distraerse Pasear por la isla Y escalar las montañas Los cretenses De esa época No disfrutaban De una reputación envidiable Entre los pueblos vecinos No obstante Jesús y Ganit Ganaron muchas almas Para los niveles Más elevados Del pensamiento Y de la vida Estableciendo así Los cimientos Que permitieron La rápida recepción De las enseñanzas Evangélicas Posteriores Cuando llegaron Los primeros Predicadores De Jerusalén Jesús amaba A estos cretenses Pese a las duras Palabras Con que Pablo Más tarde Se referiría A ellos Cuando posteriormente Envió a Tito A la isla Para reorganizar Sus iglesias En las montañas De Creta Tuvo Jesús Su primera larga Conversación Con Gonod Sobre la religión Y el padre Quedó muy impresionado Diciendo No me extraña Que el chico Crea todo lo que le dices Pero yo no sabía Que existiese Tal religión En Jerusalén Mucho menos En Damasco Fue durante La estadía En la isla Cuando Gonod Por primera vez Propuso a Jesús Que fuera con ellos A la India Y Ganit Estaba encantado Con el pensamiento De que Jesús Pudiera consentir A tal arreglo Cierto día Al preguntarle Ganit A Jesús Por qué no se dedicaba A enseñar públicamente Le respondió Hijo mío Todo Ha de aguardar Su hora Naces en el mundo Pero no hay Ansiedad Ni manifestación Ni paciencia Capaces de hacerte crecer En todos estos asuntos Hay que darle Tiempo al tiempo Solo el tiempo Madurará La fruta verde En el árbol Una estación Sucede a la otra Y el atardecer Sigue al amanecer Solo con el paso Del tiempo Ahora estoy yo Camino a Roma Con tu padre Y contigo Y eso es suficiente Por hoy Mi mañana Está totalmente En las manos De mi padre En el cielo Y procedió Jesús Relatándole a Ganit La historia De Moisés Y de sus 40 años De vigilante espera Y continua preparación Una cosa sucedió En una visita A buenos puertos Que Ganit Nunca olvidó El recuerdo De este episodio Siempre le hacía Desear Que pudiera hacer algo Para cambiar El sistema de castas De su India natal Un ebrio Degenerado Estaba atacando A una joven esclava En la carretera pública Al ver Jesús El apuro de la muchacha Se abalanzó Hacia ellos Rescatando A la doncella Del asalto del loco Mientras la niña Empavorecida Se hacía de él Jesús mantenía Al hombre enloquecido A una distancia prudencial Con su poderoso brazo Derecho extendido Hasta que el pobre tipo Quedó poco a poco Agotado De tanto lanzar Golpes furiosos En el aire Ganit Sentía un fuerte impulso De ayudar a Jesús En manejar este incidente Pero su padre Se lo prohibió Aunque no hablaba En el idioma De la muchacha Ella podía entender Su acto de misericordia Y manifestó claramente Su gratitud De alma Mientras los tres La acompañaban Hasta su casa Fue este tal vez Lo más parecido A un tropiezo personal Con un semejante Que Jesús hubiera tenido A lo largo De toda su vida En la carne Pero esa tarde Le costó bastante Hacerle entender A Ganit Por qué No había golpeado Al borracho Según Ganit Hubiera sido justo Golpear a este hombre Por lo menos Tantas veces Como había golpeado A la joven Seis El joven Que tenía miedo Mientras estaban En las montañas Jesús tuvo Una larga conversación Con un joven Que estaba temeroso Y abatido No pudiendo Encontrar consuelo Y coraje En la relación Con sus semejantes Este joven Había buscado La soledad De las colinas Había crecido Con un sentimiento De desamparo E inferioridad Estas tendencias Naturales Se habían visto Acrescentadas Por las numerosas Circunstancias Difíciles Que el muchacho Había experimentado Al crecer Especialmente La pérdida De su padre Cuando el niño Contaba 12 años De edad Al encontrarse Jesús le dijo Saludos Amigo mío ¿Por qué tan triste En un día tan hermoso? Si algo ha pasado Para afligirte Tal vez pueda yo Ofrecerte alguna ayuda En todo caso Es para mí Un placer Ofrecer mis servicios El joven Parecía no querer hablar Entonces Jesús Probó otra manera Para llegar Al alma Del muchacho Diciendo Comprendo Que te acercas A estas colinas Para escaparte De la gente Por eso es natural Que no quieras Conversar conmigo Pero me gustaría Saber si conoces Bien estas colinas ¿Conoces La dirección De los senderos? ¿Puedes acaso Indicarme Cómo mejor Encontrar mi camino A Fénix? Ahora bien Este joven Conocía muy bien Estas montañas Y se interesó Mucho por mostrar A Jesús El camino Para ir a Fénix Hasta tal punto Que dibujó En la tierra Todos los senderos Explicándole Todo detalle Pero se sorprendió Y se llenó De curiosidad Cuando Jesús Después de decir Adiós Y de hacer Como si estuviera yendo Se volvió Repentinamente Hacia él Diciéndole Bien sé Que deseas Quedarte a solas Con tu desconsuelo Pero no sería Ni amable Ni justo De mi parte Recibir tan generosa Ayuda de ti En cuanto al Mejor camino Para llegar a Fénix Y luego sin pensar Seguir de largo Sin hacer el menor esfuerzo Por responder A tu implorante Pedido de ayuda Y orientación Para encontrar La mejor ruta Hacia el destino Que buscas en tu corazón Mientras pasas Tu tiempo Aquí en las colinas Así como Conoces también Las sendas Que conducen A Fénix Por haberla recorrido Muchas veces Conozco yo El camino A la ciudad De tus decepcionadas Esperanzas Y de tus ambiciones Incumplidas Puesto que me has Pedido ayuda No te desilusionaré El joven Estaba casi Sobrecogido Apenas si Pudo balbucear Pero No te pedí nada Y Jesús Poniéndole suavemente La mano En el hombro Le dijo No hijo Nada pediste Con palabras Pero supiste Hablar a mi corazón Con tu mirada Anhelosa Hijo mío Para el que ama A sus semejantes Es fácil ver Una elocuente Súplica de ayuda En tu actitud De desaliento Y desesperación Siéntate a mi lado Y te diré De las sendas De servicio Y de los caminos De la felicidad Que conducen De las penas Del yo A las alegrías De las acciones De amor Dentro de la hermandad De los hombres Y en el servicio Del Dios En el cielo Ya a esta altura El joven sentía Muchos deseos De hablar con Jesús Y cayó a sus pies De rodillas Implorando a Jesús Que lo ayudara Que le mostrara El camino Para escapar De su mundo De pena Y derrota Personales Jesús le dijo Amigo mío Levántate Ponte de pie Como un hombre Puede que te rodeen Enemigos insignificantes Y que muchos obstáculos Sostruyan tu marcha Pero las grandes cosas Y las cosas reales De este mundo Y del universo Están de tu parte El sol sale Todas las mañanas Para saludarte a ti Como al hombre Más poderoso Y próspero De la tierra Mira Tienes un cuerpo fuerte Y músculos poderosos Tu físico es mejor Que el del hombre promedio Por supuesto Prácticamente no sirve Para nada Mientras te quedes Sentado aquí En las montañas Lamentándote De tus infortunios Reales o inventados Pero podrías Hacer grandes cosas Con tu cuerpo Si te apuraras A donde hay grandes cosas Por hacer Tratas de oír De tu ser infeliz Pero eso no puede ocurrir Tanto tú Como tus problemas Del vivir Son reales No podrás escapar De ellos Mientras estés vivo Pero Piensa otra vez Verás que tu mente Es clara y capaz Tu cuerpo robusto Tiene una mente inteligente Que lo dirige Pon tu mente a trabajar Para resolver sus problemas Enseña a tu intelecto A que trabaje para ti No te dejes más Dominar por el temor Como si fueras un animal Que no piensa Tu mente Debe ser tu aliado Valiente Para la solución De los problemas De tu vida En vez de ser tú Como lo has sido Su abyecto esclavo Atemorizado Siervo de la depresión Y la derrota Pero lo más valioso De todo Tu potencial Para el logro verdadero Es el espíritu Que vive dentro de ti Que estimulará En inspirar a tu mente Para que se controle A sí misma Y active a tu cuerpo Si lo liberas De las cadenas Del temor Permitiendo así Que tu naturaleza espiritual Comience a liberarte De los males De la inacción Mediante el poder Presencia De la fe viviente Verás entonces Que esta fe Derrotará El miedo a los hombres Mediante la presencia Apremiante Del nuevo Y tododominante Amor por tus semejantes Que pronto Llenará tu alma Hasta rebasarla Gracias a la conciencia Que habrá nacido En tu corazón De que eres Un hijo de Dios Este día Hijo mío Renacerás Restablecido Como hombre de fe Coraje Y dedicado servicio Al hombre Para la gloria de Dios Y cuando te hayas Reajustado así Con la vida Dentro de ti También te habrás Reajustado con el universo Habrás vuelto a nacer Nacer del espíritu Y de ahí en adelante Toda tu vida Será de logro victorioso Los problemas Aumentarán tu vigor La desilusión Te servirá de acicate Las dificultades Serán un desafío Los obstáculos Un estímulo Levántate pues Joven Dile adiós A la vida De terrores humillantes Y de evasiva cobardía Corre Regresa el deber Y vive tu vida En la carne Como un hijo de Dios Como un mortal Dedicado al servicio Ennoblecedor Del hombre En la tierra Destinado al excelso Y eterno servicio De Dios En la eternidad Este joven Fortunato Se convertiría Posteriormente En el líder De los cristianos En Creta Y el íntimo Asociado de Tito En su labor De elevación De los creyentes Cretenses Los viajeros Simón Jamás podría haber imaginado Que el hombre Cuya cruz El cargaría en el futuro Por orden de un soldado romano Era el mismo extranjero Que cierta vez Le ofreciera amistad a su hijo 7. En Cartago El discurso sobre el tiempo Y el espacio La mayor parte del tiempo En ruta hacia Cartago Jesús conversó Con sus compañeros De viajes Sobre temas sociales Políticos Y comerciales Casi nada Se dijo Sobre religión Por primera vez Gonod y Ganid Descubrieron Que Jesús Era un buen narrador Y le mantuvieron Ocupado Contándoles Anécdotas De su vida En Galilea También se enteraron Que él se había Criado en Galilea Y no en Jerusalén Ni en Damasco Cuando Ganid Habiendo notado Que la mayoría De las personas Con quienes Se encontraban Por casualidad Se sentían Atraídas por Jesús Preguntó Que podía hacer uno Para ganar amigos Su maestro le dijo Interésate por tus semejantes Aprende a amarlos Y aguarda la oportunidad De hacer algo Por ellos Algo que está seguro De que ellos lo quieren Y luego citó El antiguo proverbio judío Un hombre Que quiere tener amigos Debe mostrarse amistoso En Cartago Tuvo Jesús Una larga conversación Memorable Con un sacerdote Mitraísta Sobre la inmortalidad Sobre el tiempo Y la eternidad Este persa Se había educado En Alejandría Y realmente Deseaba aprender De Jesús Puesto en palabras De hoy He aquí En sustancia Lo que Jesús Respondió A sus muchas preguntas El tiempo Es la corriente De los acontecimientos Temporales Percibidos Por la conciencia De la criatura Tiempo Es un nombre Dado al orden De sucesión Por el cual Los eventos Se reconocen Y se agregadan El universo Del espacio Es un fenómeno Relacionado Con el tiempo Siempre y cuando Se le observe Desde cualquier Posición interior Fuera de la morada Fija del paraíso El movimiento Del tiempo Solo se revela En relación Con algo Que no se mueve En el espacio Como un fenómeno Temporal En el universo De universos El paraíso Y sus deidades Trascienden Tanto el tiempo Como el espacio En los mundos Habitados La personalidad Humana Habitada Y orientada Por el espíritu Del padre El paraíso Es la única Realidad Físicamente relacionada Que puede trascender La secuencia Material De los eventos Temporales Los animales No perciben El tiempo Como lo hace El hombre E incluso Para el hombre Debido a su Visión seccional Y circunscrita El tiempo Aparece Como una sucesión De acontecimientos Pero según El hombre Asciende Según progresa Hacia adentro La visión En aumento De esta procesión De acontecimientos Es tal Que cada vez más Se le disierna En su totalidad Lo que anteriormente Aparecía Como una sucesión De acontecimientos Se verá ahora Como un ciclo Completo Y perfectamente Relacionado De este modo La simultaneidad Circular Desplazará Cada vez más La conciencia Anterior De una secuencia Lineal De los eventos Hay siete Conceptos Diferentes Del espacio Según Está condicionado Por el tiempo El espacio Se mide Por el tiempo No el tiempo Por el espacio La confusión Del científico Surge Del fracaso De reconocer La realidad Del espacio El espacio No es Veramente Un concepto Intelectual De la variación En la relación Entre los objetos Del universo El espacio No está vacío Y la única cosa Que el hombre Conoce Que puede llegar A trascender Aún parcialmente El espacio Es la mente La mente Puede funcionar Independientemente Del concepto De que los objetos Materiales Están relacionados Con el espacio El espacio Es relativa Y comparativamente Finito Para todos los seres Del estado De las criaturas Cuanto más Se acerca La conciencia Al conocimiento De las siete Dimensiones Cósmicas Tanto más El concepto De espacio Potencial Se acerca A la ultimidad Pero el potencial Del espacio Es realmente Último Tan solo En el nivel Absoluto Debe ser evidente Que la realidad Universal Tiene un significado Cada vez más Extenso Y siempre Relativo En los niveles Ascendentes Y de perfeccionamiento Del cosmos Últimamente Los mortales Supervivientes Alcanzan La identidad En un universo Septidimensional El concepto Espaciotemporal De una mente De origen Material Está destinado A pasar Por sucesivas Ampliaciones Según la personalidad Consciente Y pensante Asciende En los niveles Del universo Cuando el hombre Alcanza la mente Intermedia Entre los planos Material y espiritual De la existencia Sus ideas Del tiempo Espacio Se expandirán Enormemente Tanto en lo que Respecta A la calidad De la percepción Como a la cantidad De la experiencia Los conceptos Cósmicos Cada vez más amplios De una personalidad Espiritual Que está avanzando Se deben Al aumento Tanto en la profundidad Del discernimiento Como en el alcance De la conciencia A medida que La personalidad Procede Hacia arriba Y hacia adentro A los niveles Trascendentales De la semejanza De la deidad El concepto Del espacio Tiempo Se acercará Cada vez más A los conceptos Sin tiempo Y sin espacio De los absolutos Relativamente Y de acuerdo Con el logro Trascendental Estos conceptos Del nivel absoluto Han de ser contemplados Por los hijos De destino último 8. En el camino A Neápolis Y Roma La primera escala Camino a Italia Fue en la isla De Malta Aquí Jesús Tuvo una larga Conversación Con un joven Desalentado Y descoroacionado Llamado Claudio Este muchacho Había contemplado Quitarse la vida Pero después De conversar Con el escriba De Damasco Dijo Voy a enfrentar La vida Como un hombre Ya basta Con hacer el papel De cobarde Voy a volver Con mi gente Y empezar De nuevo Poco tiempo después Él se convertiría En un predicador Entusiasta De los cínicos Y más tarde Se uniría A Pedro Para proclamar El cristianismo En Roma Y en Neápolis Y después De la muerte De Pedro Fue a España A predicar el evangelio Pero nunca supo Que el hombre Que lo inspirara En la isla de Malta Era el mismo Jesús A quien posteriormente Proclamaría El libertador del mundo Pasaron una semana Completa en Siracusa El evento más notable De esta escala Fue la rehabilitación De Esdras El judío descarriado Que era el tabernero Del lugar donde Jesús Y sus compañeros Se hospedaban Esdras Estaba encantado De que Jesús Le abordó Y él le pidió Que lo ayudara A volver A la fe de Israel Expresó Su desesperanza Diciendo Quiero ser Un verdadero hijo De Abraham Pero no consigo Encontrar a Dios Jesús le dijo Si realmente Quieres encontrar A Dios Ese deseo Es en sí Prueba De que ya Lo has encontrado Tu problema No es que No puedas Encontrar a Dios Porque el Padre Ya te ha encontrado A ti Tu problema Es simplemente Que no conoces A Dios ¿Acaso No has leído Las palabras Del profeta Jeremías Me buscaréis Y me hallaréis Cuando me busquéis En todo vuestro corazón ¿Acaso No dice también Este mismo profeta Y te daré corazón Para que me conozcas Que yo soy el Señor Y tú pertenecerás A mi pueblo Y yo seré Tu Dios Y no has leído En las escrituras Donde dice Él mira A los hombres Y si alguno Dijere He pecado Y pervertido Lo que era justo Y no me he aprovechado Entonces Dios Librará El alma De ese hombre De la oscuridad Y verá la luz Así Esdras Encontró a Dios Para satisfacción De su alma Posteriormente Este judío Ensociado con un próspero Prosélito griego Construyó La primera iglesia cristiana En Siracusa En Menzana Se detuvieron Un solo día Pero lo suficiente Para cambiar la vida De un muchacho Un vendedor de frutas A quien Jesús Le compró frutas Y a su vez Alimentó con el pan De la vida El muchacho No olvidaría jamás Las palabras de Jesús Y la bondadosa mirada Que los acompañó Cuando Apoyando la mano Sobre el hombro Del muchacho Le dijo Adiós Hijo mío Sé valiente Mientras te haces hombre Y después de alimentar El cuerpo Aprende también A alimentar el alma Mi padre Que está en el cielo Estará contigo Y te guiará El muchacho Se hizo devoto De la religión mitraica Y posteriormente Se convirtió A la fe cristiana Finalmente Llegaron a Neápolis Ya sintiendo Que se estaban acercando A su destino final Roma Gonod Tenía muchas transacciones De negocios En Neápolis Y aparte Del tiempo En que Jesús Era necesitado Como intérprete Él y Ganit Dedicaban los ratos libres A visitar Y explorar La ciudad Ganit Se estaba haciendo Adepto En detectar A aquellos Que parecían Necesitar ayuda Encontraron Mucha pobreza En esta ciudad Y distribuyeron Muchas limonas Pero Ganit Pero Ganit Nunca comprendió El significado De las palabras De Jesús Cuando después De darle Una moneda A un mendigo Se negó A detenerse Y consolar Al hombre Jesús dijo ¿Por qué gastar Palabras En los que no pueden Percibir El significado De lo que dices? El espíritu Del padre No puede enseñar Y salvar A alguien Que no tiene capacidad Para la filiación Lo que Jesús Quiso decir Era que el hombre No era de mente normal Que carecía De la facultad De reacción A la guía espiritual No ocurrió Ninguna experiencia Especial En Neapolis Jesús Y el joven Recorrieron Toda la ciudad Repartiendo Buenos augurios Y sonrisas A cientos De hombres Mujeres Y niños De aquí Siguieron hacia Roma Por el camino De Capua Donde permanecieron Tres días Antes de seguir viaje Por la vía Apia Anduvieron a buen paso Junto a sus animales De carga En dirección a Roma Ansiosos los tres De ver esta reina Del imperio Y la ciudad Más grande del mundo Donde permanecieron Donde permanecieron Donde permanecieron Donde permanecieron Donde permanecieron